Estimados amigos, qué gusto volvernos a encontrar. Su amigo Esteban Quillono les da una cordial bienvenida al programa Un Momento de Paz. Esta ocasión tenemos un invitado especial, Gerardo Alejandro Gómez. Un placer, Pastor, estar aquí. Es un placer también tenerte a ti entre nosotros. Hoy tratamos un tema muy especial. Muchas veces estamos en condiciones difíciles y oramos y oramos y oramos. Y parece que Dios no contesta la oración. Y hoy vamos a tratar ese tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo interpretar eso? Gerardo, ¿tú tienes algo, alguna experiencia que remarca esta experiencia? Que yo creo que todos como creyentes pasamos en algún momento. Sí, definitivamente. Yo, por muchos años, quise venir a estudiar a la universidad. De hecho, mi carrera la quería hacer aquí. Por otras cuestiones no la hice. Y después de 18 años, el Señor me permite la oportunidad de estar aquí estudiando y de estar aquí con usted también, compartiendo esta experiencia. Y es una oración... Con nuestros amigos. Exactamente, con ellos. Y es una oración que estuve por una y otra ocasión pidiendo, Señor, quiero un posgrado, pero que sea en tu casa, en la casa de Dios. Ah, mira, qué maravilloso. Y tarde o temprano viniste a ver, hecho una realidad, a cristalizarse ese sueño dorado que tenías, que habías estado orando persistentemente, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasa cuando tarda más? ¿Cuánto tiempo tardaste tú en tu oración? 17, 18 años. 17, 18. Oye, eso me hace recordar algo. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba y que Dios le prometió darle hijos. Y esos hijos, el primer hijo, el primero de la promesa realmente, tardó 25 años en que viniera cumplida esa promesa. ¿Te imaginas cuánto tiempo estaría orando Abraham para que Dios, que le había prometido ese niño de sus propias entrañas, pudiera concretarse felizmente en su Isaac, no? Y a veces caen en la desesperación cuando vemos que el Señor no nos responde inmediatamente o no nos responde como nosotros queremos que nos responda. Caemos en la desesperación y ocasiona que tomemos decisiones equivocadas. En el caso de Abraham, cuando vio que su hijo no llegaba, tuvo una alternativa que Dios no aprobó. Pero para eso es precisamente lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo podemos orar a Dios? Pues con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, pidiéndole lo que nosotros querramos. Pero debemos acordar que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y a veces tenemos una oración positiva. Aquí no le gusta que el Señor le responda rápido, que de pronto te diga, pues todo lo que tú me pides, todo te lo voy a dar y rápido. Y en la Biblia tenemos un ejemplo y ese ejemplo es en el caso de Daniel. Cuando Daniel estaba orando, inmediatamente el Señor le envió la respuesta. En cuestión de segundos ya estaba el ángel aquí. También tenemos una oración negativa. Una oración negativa. Claro. O sea, a veces Dios dice, no puedo darte esto. No te lo puedo dar. Y el ejemplo lo tenemos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un padecimiento que no sabemos qué era. Y sin embargo, él dice, le pedí al Señor con mucho fervor, que me quitara el aguijón que tanto lo molestaba. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, le dio una respuesta negativa al apóstol. A un hijo de él. Pero, ¿por qué? Porque tenía un propósito para lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo. O sea, hay algo mejor y más grande, más hermoso que Dios quiere darnos. Claro. Y tenemos una oración que tarda. Esa oración que tarda es, a veces, la tomamos como un no del Señor. Pero no es un no. Es solo una espera. Y, como decía al principio, a veces, esa espera nos lleva a una desesperación y a tomar decisiones equivocadas. O hacer algo que el Señor no quiere que hagamos. Exactamente. Pero tenemos, por ejemplo, aquí en la Biblia, un caso muy especial de una mujer que tenía flujo de sangre. Que había estado enferma, igual que el apóstol Pablo, por mucho tiempo. Ella había ido con doctores, había pedido al Señor que fuera sanada. Y por mucho tiempo, la Biblia nos dice que ella tardó mucho tiempo en ser curada, en tener este padecimiento. Hasta que el Señor lo respondió con el sanamiento que Jesús hizo sobre ella por su fe. Sin duda, más de algunos de los que están sintonizándonos en esta ocasión, estarán pasando por algún problema semejante. Probablemente hayan estado orando tanto tiempo por la salud de alguien. Por la conversión de un hijo. Por un trabajo. Por una mudanza. Por la conversión de su esposo o de su esposa. Y a veces puedes pensar o puedes llegar a pensar, queridos amigos, que Dios se tarda demasiado en contestarte. Siempre Dios contesta las oraciones. Claro. Y pues es lo que hemos platicado. Contesta de tres formas. Sí. Contesta no. O dice, espera. Tocaba usted el tema de personas que han pedido que un familiar se convierta. Y por mucho tiempo están pidiendo. Y hemos visto casos maravillosos donde el Señor les responde. Personas que han sido transformadas completamente. Que después de ser padres golpeadores o esposos golpeadores, son tocados y transformados completamente por el Señor. Pero pasa un tiempo. Inclusive el Señor da ese tiempo para que la persona reflexione o permite que le sucedan ciertas cosas que hace que cambie la misma persona. Por eso las oraciones a veces son espera. Espera. No inmediatas. En cierta manera, Gerardo y queridos amigos, la oración nos prueba. Prueba nuestra fe. Claro. Fíjate que yo tengo una promesa acá que me ha llamado siempre la atención. Está en Marcos 11, 24. Les digo, dice Jesús, que obtendrán todo lo que pidan en oración si tienen fe en que van a recibirlo. Nota lo que dice, todo lo que pidieres con fe. Pero esa fe no quiere decir que Dios vaya a contestar inmediatamente tu oración. Esa fe significa que puede tardar, como tú acabas de mencionar. Y al tardarse, tu fe es probada. Sobre todo... Y es fortalecida, yo diría, si tú perseveras en oración. La insistencia de la oración es muy importante, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que pida uno? Tocábamos el tema de que todo lo que pidieres con fe. Pero todo lo que sea un beneficio para ti. Desde luego. El Señor no te va a responder algo en perjuicio tuyo. Definitivamente. Porque Él lo que... O para vanagloria tuya o mía. Así es. ¿Verdad? Así es. También, hablando de otros versículos muy conocidos, tenemos a Mateo 7, de 7 al 11, que dice, Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo pidan? Sí. Eso quiere decir, Gerardo, que realmente Dios nos ama y está dispuesto a darnos el cielo mismo. Porque si no nos ha negado ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Así es lo que la fe se alimenta prácticamente del amor de Dios. O sea, yo tengo fe en mi oración, no porque yo tenga méritos, sino porque sé a quién le estoy pidiendo. Sé que Él me ama y es mi Padre Celestial y que no me dejará luchar solo o sola con mi problema, con mi carga, con mis angustias. El Señor está de mi lado. Eso es muy importante. Claro, porque aunque pasemos por el valle del asombro de la muerte, la respuesta del Señor es, Él va a estar con nosotros. Cuando pasamos dificultades y muchos de nosotros no queremos pasarlas, siempre pedimos, Señor, por favor, que yo no padezca esto, que no me suceda esto. Y el Señor a veces permite que nos pasen las cosas. Pero, ¿cuál es la promesa central? Que aunque pases por ese lugar, por el valle del asombro de la muerte, por los problemas, por las dificultades, Él va a estar con nosotros. O sea, la oración te va a permitir ver a Dios en medio de las situaciones de crisis, de dolor, de sufrimiento y de carga. Y con eso, tener la fuerza para poder ser en Cristo más que vencedor. Queridos amigos, les estamos invitando a que nos escriban, nos den sus comentarios para este programa. Este programa es de ustedes. Ustedes lo hacen. Mándenos sus oraciones, sus pedidos de oración al WhatsApp 826-114-1555. Repito, 826-114-1555. Y también pueden vernos y comunicarnos, digámoslo así, a través de los medios que están pasando allí en la pantalla. Y de esa misma manera pueden invitar a sus amistades, a sus amigos, a que nos sintonicen y puedan estar alrededor de la oración. Yo que considero que la oración es precisamente el instrumento, la estrategia más poderosa de prosperidad para las familias. La más poderosa. Porque hace posible que los depósitos del cielo se derramen, se derramen hasta que sobreabunde. Sobre toda familia que le invoca de corazón, de corazón puro y sincero. Dios oye el clamor de sus hijos y nunca dejará que nadie de sus hijos pueda dudar de él si tan solo se acercara a uno con fe. Y la fe nace del amor. Que yo no puedo tener fe, confianza en alguien si yo sé que no me ama, que me va a maltratar. Pero Dios es amor. Y sí, claro que sí, que Dios es amor. Pero normalmente, quiero resaltar esto, normalmente oramos cuando estamos en dificultades. Ok. Y oramos con mucha fe. Que no es malo. Bueno, pero el ejercicio de la fe, el ejercicio de la fe es cuando oramos en cualquier momento, en cualquier situación. Estamos alegres, debemos orar. Estamos tristes, debemos orar. Estamos con trabajo, debemos orar. Estamos sin trabajo, debemos orar. Estamos sanos, también debemos orar. Porque así ejercitamos nuestra fe, para cuando lleguen los problemas y las dificultades, nuestra fe esté bien fortalecida. Porque sabemos que Dios está ahí y nos está escuchando. Es como un matrimonio, yo diría, Gerardo, amigos, amigas que nos están mirando. Yo diría que esto de la oración es como una comunicación en el matrimonio. El matrimonio se fundamenta en una relación de confianza y de amor. Y hay un compañerismo y hay comunicación porque hay ese afecto. La comunicación en el hogar debe de ser en las buenas y en las malas. Pero, ¿qué pasa si el hogar no está sólidamente unido? Y vienen las pruebas. Claro, el hogar no resiste. No resiste. Y se parte el hogar. Se separan los miembros. Pero si el hogar está unido en amor entrañable y en buena comunicación, cuando vengan las pruebas, se fortalece el hogar. La unidad se fortalece. Es lo mismo con Dios, como tú acabas de mencionar. Mientras nos mantengamos en, digamos, en comunión, en unidad con Dios, entonces vengan pruebas, vengan alegrías, venga lo que venga. Vamos a estar unidos en amor entrañable y en confianza con Dios. ¿Verdad? Queridos amigos, este programa es para ustedes. Ustedes lo hacen. No tengan, ahorita mismo, no tengan ningún temor. Envíen sus pedidos de oración. Tenemos un bandos, bandos de oración que estarán intercediendo por su problema, por su carga, por su situación. Y este programa lo hacemos todos alrededor de la oración. El círculo sagrado de la oración es la clave para mantener los hogares, las comunidades en paz y unidad. ¿No te parece? Claro que sí. Y tocando el tema, usted tocó el tema del hogar, yo lo voy a tocar desde el punto de vista administrativo. Soy contador, conozco. Y qué importante es cuando en la empresa hay una buena comunicación. Cuando la propia empresa da una comunicación interna con sus trabajadores, lo que hacen, sus servicios o productos, ellos van a poder distribuirlos o hablar de ellos. Y de la misma manera, la relación que tienen con sus clientes, dar a entender exactamente sus productos. Es igual, la comunicación con Dios fortalece tu vida y fortalece cada uno de los aspectos en donde tú vayas a transitar. Exactamente. Es igual, la comunicación con Dios fortalece cada uno de los aspectos en donde tú vayas a transitar. Y que realmente necesitamos unirnos todos en oración. Tenemos el pedido de Carolina. Carolina sufrió un accidente durante esta semana. Venía en un taxi y una camioneta arrolló el taxi por la parte de atrás. Y entonces ella quedó inconsciente. Afortunadamente, ahora está fuera de peligro. Da gracias a Dios porque él lo libró de percances mayores. Así que damos gracias a Dios. Ella está en Sinaloa. Le enviamos un saludo y un deseo de que pronto pueda recuperarse. Estaremos agradecidos a Dios. Estamos agradecidos a Dios por esta protección que tenemos. Tenemos otros más aquí. Si me puedes hacer el favor de leer estos también. Tenemos un anónimo. Dice, pide en favor de Andrés que lucha con sus malos hábitos. Ok. Vamos a estar orando por Andrés. Sí. Rode Dali pide por sus hijos y esposo. Y Aurora Villanueva pide por sus hijos y por Leticia. Y Gastón, que son su nuera y su hijo. De forma especial, pues, ella perdió un embarazo. Ella está sufriendo esta pérdida de su hijo. Así que vamos a estar orando por esta pareja porque es una situación muy difícil para ellos. Y vamos a estar orando por ellos. Claro que sí. Desde luego que sí. Muy bien. Vamos a orar después de esto. ¿Qué más nos puedes decir sobre qué podemos hacer cuando realmente nuestra oración parece que no pasa del cielo o no llega ya? Y parece que nuestra fe se va perdiendo porque los tiempos de Dios son diferentes en nuestros tiempos. Fíjate, qué interesante, ¿no? Nosotros queremos que Dios responda inmediatamente la oración, pero también responde inmediatamente de la oración. Yo he oído, por ejemplo, testimonios de gente que ha estado en un accidente, en un accidente a punto de perecer y claman a Jesucristo, claman a Dios y Dios los libra inmediatamente. No se espera un año, no se espera un mes. Es allí en el instante que Dios los libra de peligro. Y hay veces que las oraciones se tardan en llegar y nos prueba la fe, ¿no es cierto? Así es. Y regresando a lo que usted decía, escuché a un pastor decir, ¿qué pasa? Le preguntaban a otro pastor, ¿qué pasa que yo siento que mi oración no pasa del techo? Dice, pues ora al aire libre, para que ya no tengas nada que le impida. ¿Y qué quiso decir con orar al aire libre? Que no debemos de dudar que la oración llega a Dios. Solo que a veces nosotros mismos ponemos algún problema. Nuestra falta de fe, nuestra poca comunión con Dios, nuestra poca práctica, hace que nosotros mismos pensemos que no llegamos al trono de Dios. Hay que considerar a Dios como un amigo, la plática, una plática. ¿Cómo vas a poder platicar con Dios si nunca lo haces? O sea, no es que tú sientas bonito, no es que tú creas todo lo que es bueno, puro y santo, sino que tú tienes que accionar, como cuando nadas, aprendes a nadar nadando, aprendes a orar orando. Y entonces, al hacerlo, el Espíritu de Dios te ayuda para que haya una comunicación con el cielo. Yo creo que hay muchísimos factores, ¿no? ¿Te parece la sinceridad de corazón? Puede ser. Por el otro lado, cuando aparentemente no se responde la oración, también prueba tu paciencia, prueba tu fe, ¿no? Para ver si realmente tú estás seguro de lo que estás pidiendo en muchos aspectos, ¿no? Porque yo he visto cómo hay realmente personas que oran y al cabo de un instante que terminaron la oración, se olvidaron de qué oraron e inclusive sí oraron. Qué triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el fondo, en el fondo de su corazón no querían o no tenían ese fuego de querer que Dios conteste esa oración. Por lo tanto, el tiempo también prueba los corazones, ¿no es cierto? Porque los va puliendo. Va puliendo, inclusive va puliendo la forma en que nosotros pedimos a Dios y lo que pedimos a Dios. En la medida en que nos acercamos más a Dios, maduramos mucho, vamos conociendo mejor a Dios y nuestras oraciones van cambiando. Yo he cambiado mucho en mis oraciones, pero yo he visto que la mano de Dios ha guiado indiscutiblemente mi vida a través de la oración. Y una de las ventajas de la oración, que no necesita ser solo. Ay, qué bonito. Se puede hacer como cuando comemos, ¿no es cierto? Así es. Podemos orar en familia, orar cuando vamos a comer, orar cuando vamos a dormir, orar dando gracias a Dios. Aunque no tengamos ningún motivo aparente, hay que orar. O cuando vas caminando, por ejemplo, vas caminando en el parque y vas caminando con alguien, con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, y de pronto tienes el deseo de orar, sencillamente apártate y lo pueden hacer como familia, como amigos, de tal manera que cada uno de ellos sienta esa necesidad, ese ejercicio de la oración. Y el mismo, tenemos otro ejemplo en la Biblia. Dice Santiago 5, del 16 al 18. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Muy bien. Yo creo que ahí está la clave. Nos une entre nosotros la oración, ¿no? Orar los unos por los otros. Todos necesitamos orar. Pero poco oramos, muy poco oramos. ¿Será que nos hace falta fe? Nos hace falta fe y práctica. Porque solo a veces pensamos que la oración debe ser kilométrica. Y solo tenemos que platicar con Dios. Tenemos que decirle ciertas cosas. Decirle cómo nos sentimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos. O sea, orar es un acto que debe de ser sumamente natural para aquellos que aman a Dios y creen en Él. Y que Dios escucha y responde las oraciones. Por eso decimos, queridos amigos, amigas, si tú estás pasando por momentos difíciles, llevas una carga en tu corazón, ves alguna situación difícil en tu familia o en algún amigo o amiga, ponlo en oración, considera a Dios como la primera persona que está dispuesta a responder esta oración con todo el gusto, con todas las fuerzas y mándale tu pedido en oración con todo tu corazón. Y el Señor, el Señor responderá de manera aún más extraordinaria de lo que nosotros pensamos o entendemos. Es un recurso que es gratuito para todos. No hace excepción de personas. No te pides ni siquiera que tú seas de una determinada denominación. Es algo universal que Dios dio a todo ser humano, que fuimos creados a su propia imagen y semejanza. Ni siquiera necesitas un teléfono o no necesitas saldo para hablar con el Señor. Simplemente tienes que platicar con Él. Así es. Realmente, yo pienso que una de las cosas más difíciles es continuar orando por la misma petición. Yo he oído de gentes que dijo, ¡Ay, mi esposo me ha dado tanta lata! He estado orando por Él durante más de 10, 15, 20, 30 años, pero finalmente se convirtió al Señor. ¡Qué mujeres tan perseverantes! El que persevera, alcanza. Alcanza, porque eso madura nuestra paciencia. La Biblia dice precisamente eso en Santiago. Fíjate qué interesante, Santiago dice así, así que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perseverar en oración. Jesús dijo que hay que perseverar en oración. Un día contó una parábola y dijo que había un juez injusto. Y una señora acudía constantemente a este juez, tocando a su puerta, digámoslo ahí, en cualquier hora. Y el juez un día se cansó de que esta mujer estuviera constantemente tocando a su puerta. Y finalmente el juez dice, bueno, yo sé que no soy temeroso de Dios, no temo a nadie, pero para que me dejes de molestar, te voy a hacer lo que tú me pidas. Entonces Jesús contrasta entre el juez e injusto con Dios. Si Dios es justo y es bueno y nos ama, ¿cuánto más nos dará las cosas que pedimos en su nombre? Así es, nos dará no solo algo que nos va a beneficiar, sino nosotros al momento de orar no debemos de ser egoístas, sino debemos orar por nosotros. Y esa oración que el Señor nos responda va a ser un beneficio para nosotros y beneficio para las personas que nos rodean. Así es, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un gran amigo. Queridos amigos, abramos nuestro corazón seguido en oración. Vamos a leer los últimos pedidos de oración y los comentarios que nos vienen. Aquí tengo unos saludos a los televidentes, a Dalila Aguirre Villegas, a José Zamora, a Alejandro Sandoval, a Virginia Mordán, a Cary Domínguez, Abel Cruz, Claudia Díaz, Ruth Sousa, indudablemente muchos amigos. Un saludo para cada uno de ellos. Muy bien, Rebeca Sánchez pide por su relación con Dios, para su salvación. Estaremos orando por ti, Rebeca, con mucho gusto. Claudia pide en oración por su amigo Gerardo, por el pastor Quillón y por el programa. Gracias, gracias, Claudia. Ojalá que pudiéramos estar más personas, verdad, reunidos alrededor de este momento de oración que tenemos. Así es, también tenemos Felipe Lemos de Brasil, pide que oremos por la salud de su suegra y también Barranco pide que por un dolor de cabeza que tiene muy fuerte, que oremos por él. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y a comunicarnos con el cielo a través de la oración. Todos están cordialmente invitados en estos momentos para inclinar su rostro, donde quiera que estén y orar por nuestras necesidades. Vamos a poner estos pedidos de oración en estos momentos delante de Dios. Bendito Dios y Padre de todos nosotros, aquí estamos tus hijos alrededor del mundo para agradecerte por el don precioso de la vida, porque nadie de los muertos puede invocar, solamente los vivos. Y ahora, Señor, tú has escuchado las peticiones de tus hijos, que claman a ti, para que tú resuelvas esta situación que ha rebasado sus límites humanos. Y piden, Señor, que tú te manifiestes poderosamente, donde quiera que ellos estén, donde quiera que estas oraciones, que estas oraciones se han hecho. Y muchas otras más, Señor, que están en los corazones de los que nos ven. Puedes tú escuchar ese pedido, ese clamor en su corazón, Señor, y ellos puedan ver tu gloria brillar. Y puedan testificar en este programa, que tú les has respondido poderosamente. Y puedan alabarte a través de este medio. Querido Dios, manifiesta tu gloria. Ponemos todo en tus manos. Pedimos por aquellos hogares que están siendo destruidos por el enemigo. Aquellos hogares cuyos hijos se han perdido en las drogas, se han perdido en este mundo vano. Pedimos, pedimos, por aquellos matrimonios que están desbaratándose, para que tú manifiestes tu gloria y puedas tocar sus corazones y enternecerlos unos con otros. Pedimos, Dios eterno, por aquellas personas que no tienen un pan que comer, para que a los que estemos alrededor podamos compartir nuestra comida con ellos. Pero también para que puedan tener trabajo y puedan salir adelante por ellos mismos. Pedimos, Señor, por aquellas personas que sufren por causa de los huracanes y las inclemencias del tiempo. Allá en Veracruz, en Sinaloa, en diferentes lugares del mundo. Pedimos, Señor, que estas manifestaciones de la naturaleza puedan ser, Señor, señales claras de tu pronta venida y fortalecer nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por amarnos. Quédate con nuestros hogares, todos aquellos hogares que nos están mirando. Que la bendición de Dios sea con ellos. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Queridos amigos, les invitamos a sintonizarnos todos los miércoles a esta misma hora. Y a estar unidos en oración, sus amigos, esperaremos su venida, que ustedes puedan sintonizar nuestro canal, nuestro programa. Que Dios les bendiga y que tengan todos una bendecida noche. Hasta la próxima en un momento de paz. Amén. 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 Amén.